Y bueno, así lo ha decidido el Intendente y en principio, bueno, estoy muy agradecido por el reconocimiento y soy consciente también de la responsabilidad que eso significa, ¿no? Que encabezar una lista representando a un proyecto en el cual confiamos y estamos convencidos de que es lo mejor, la mejor opción que hoy Rodríguez merece, ¿no? Del cual venís formando parte también en la parte legal y técnica. Exactamente, sí, yo estoy desde el mismo momento en que asumió el Intendente, desde el 12 de marzo del 2010, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica. ¿Quiénes te acompañan en la lista? Bueno, en la lista vienen varios compañeros, Gonzalo Graña, Julia Arenas, Mauro García, son varios compañeros que vienen trabajando desde hace tiempo, muchos ya desempeñando tareas en el Departamento Ejecutivo y otros lo hacen actualmente en el Consejo Deliberante. ¿Expectativas de cara a las elecciones? Bueno, las mejores, las mejores. Sabemos que significa, va a implicar mucho trabajo, mucho trabajo, pero las mejores expectativas para estas próximas elecciones. Convencidos, vuelvo a repetir, de que el proyecto actual es el mejor que tenemos para ofrecer y que entendemos que es el que Rodríguez merece y en el que tenemos que seguir trabajando. Sí, la elección de la lista del Frente para la Victoria sería elegir la continuidad del proyecto que se viene dando Rodríguez. Exactamente, para profundizar la obra de gobierno que hasta el día de hoy se viene desarrollando y que creo que las obras se están viendo, ¿no? Se están viendo y van por más. Desde tu postura es algo un poco nuevo, venís trabajando dentro de la política, pero vas a cambiar un poco. Exactamente, desde otro rol. Bueno, yo si bien vengo desde los primeros tiempos, antes yo ya venía, cuando Juan Pablo era presidente del Consejo Liberante, venía como coordinador de labor parlamentaria en el Consejo, después paso a la Secretaría Legal y Técnica, y bien, si bien mi función es un poco menos notoria, porque estaba a cargo de la parte administrativa, de la parte legal de la municipalidad, ahora desde otro lugar, desde un lugar mucho más notorio, no con menos compromiso, pero desde otro lugar totalmente distinto, ¿no? Pero siempre manteniendo una conciencia política, ya formar parte del Estado municipal te envuelve dentro de la relación política. Seguir desempeñando la misma función, con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso, pero desde otro lugar. Así que, bueno, invitamos a los vecinos a conocer un poco más a fondo, quienes quieran, con la continuidad del proyecto que se viene dando, a votar el Frente para la Victoria. Exactamente, sí, sí, desde ya. Creo que las obras hablan por sí solas, son muchas, son muchas más las que están programadas a hacer, muchas más que están en proceso de ejecución, y que se van a ir viendo a lo largo de los meses, ¿no?